No te des por vencido, no te desanimes al primer fracaso, no te dejes impedir del miedo, no te disminuyas más, no pierdas la paciencia, no dejes de persistir, no todo lo que brilla es oro, no creas que el mundo es como lo estás viendo, haz algo útil, no te duermas donde no te debes dormir, no pierdas el tiempo, ¿no? ¿no? Porque no es así. No te dejes de hacer lo que tienes que hacer, no te quedes ahí quieto, muévete, no le hagas a tu hermano lo que no quieras que te pase a ti, no le niegues un pedazo de pan a nadie, no te olvides del amigo que un día te dio la mano, no te quejes por lo poco, ganas lo que te mereces, no llores por lo que pudo haber sido y no fue, no, 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 porque no es así. No te des por vencido, no te desanimes al primer fracaso, no te dejes impedir del miedo, no te disminuyas más, no pierdas la paciencia, no dejes de persistir, no todo lo que brilla es oro, no creas que el mundo es como lo estás viendo, no te quejes por lo poco, ganas lo que te mereces, no te quedes ahí quieto, muévete, no dejes de hacer lo que tienes que hacer, no llores por lo que pudo haber sido y no fue, no dudes de la existencia de Dios. Música 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 ¡Gracias!